Hola, buenas tardes a todos. Soy Rosa María Codejón, soy vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerodermia. Bienvenidos a todos a este webinar que hacemos en conmemoración al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el 28 de febrero. Queremos presentaros, como os decía, este webinar sobre el cuidado de la piel. En la esclerodermia nos encontramos unas afectaciones a nivel de la piel que se desarrollan a causa de nuestra patología. Ellas son muy conocidas para nosotros, los esclerodérmicos, endurecimiento de la piel, secredad de la piel, picores, despigmentación, tenemos algunas veces manchas blancas y oscuras, delanguiectasias, boca pequeña y estrecha, nos salen arrugas alrededor de los labios debido al estrechamiento de la boca y la protección solar en algunos medicamentos que tomamos son fotosensibles, con lo cual nos producen manchas. Muy bien, tengo el gusto de presentaros a Leonor Prieto, farmacéutica y directora científica de la cosmética activa de L'Oreal. También la acompañan dos farmacéuticos, Mercedes Abarquero, responsable de formación de Vichy y Cerape, y Emilio Ballesteros, coordinador de formación de la Roche Posay. Hoy vamos a hablar de cuidados básicos como son la higiene, la hidratación y fotoprotección. Sobre el grupo L'Oreal, comentaros que es el grupo número uno de cosmética a nivel mundial y tiene cuatro divisiones, ya que cuentan con marcas profesionales de peluquería, marcas de gran consumo como Garnier, L'Oreal Paris, tienen también marcas de lujo como Armani, Lacombe, Ioterm, y una división de cosmética activa donde están, entre otras, Vichy, la Roche Posay y Cerape. Trabajan con farmacéuticos, dermatólogos, médicos estéticos, pediatras, médicos de atención primaria y oncólogos, ya que sus marcas tienen como finalidad cuidar, mejorar la belleza y la salud de la piel sana, pero también las pieles sensibles y de todas aquellas que tienen afecciones dermatológicas, bien por su enfermedad o por los efectos secundarios de los tratamientos. Mejorar la calidad de vida a través del cuidado de la piel es la razón de ser de sus marcas. Bien, pues después de la introducción de cuidados básicos que nos van a hacer, tendremos un turno de preguntas que abriremos en una mesa redonda con los tres participantes. Las preguntas que no den tiempo a contestar se harán luego, posteriormente, por e-mail. Bien, pues sin más dilación, os presento a Leonor Prieto. Adelante, Leonor. Gracias. ¿Me oís bien, verdad? Porque yo voy a poner esto. Todo bien. Vale, si hay alguna cosa, Emilio también nos tiene a los mandos. Estoy aquí. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Encantada de estar aquí con vosotros para hablar un poco de esos cuidados básicos. Esperad que, bueno, pues que os sea interesante. Y también, pues que si os gusta, pues podremos hacer más cosas. Conmigo contactó, pues, una vocal, Beatriz García, de la Asociación Española de Esclerodermia. Y, bueno, pues me preguntó también si conocía. No lo conozco tanto, tanto, pero sí, me resulta familiar. Porque, bueno, pues podríamos decir que en mi familia, por parte de mi marido, pues tengo familiares que tienen esclerodermia en un grado importante. Y una de las manifestaciones también concomitantes, que es el síndrome de Reino, pues también en esta casa mi marido, mi hijo pequeño. Así que, bueno, pues conozco un poquito y creo que con las palabras y además con todo lo que me comentaron, pues ya había hecho un poco este grupo de palabras que Rosa nos ha contado. Y que muchas veces, pues tiene esa afectación, tanto en la tirantez, el picor, las telaciectasias, el endurecimiento, las manchas, el inconfort, pero sobre todo también en la calidad de vida, que es muy importante. Y como ella decía, pues nuestras marcas generalmente trabajan para cuidar la piel y a través de la piel también poder mejorar la calidad de vida. La verdad que muchas veces, pues cuando tenemos una piel normal, pues no nos damos tanta cuenta y la piel al final es un órgano muy importante. Porque no solamente es nuestro órgano barrera, sino que también es nuestro órgano de contacto a través de la piel, que es un órgano sensitivo y sensorial. Pues bueno, manifestamos todos esos sentimientos también y son importantes. De hecho, ahora, pues en plena pandemia estamos notando que no podemos tener ese contacto. Con lo cual, bueno, pues hemos preparado un pequeño plan para viajar a través de la piel y bueno, pues para viajar aparte, ver cómo es esa piel, esos cuidados básicos que vamos a hablar y hacer un recorrido muy rápido por la higiene, la hidratación, el cuidado del cuerpo, la reparación epidérmica también, que he visto a veces, pues hay heridas, hay úlceras, sobre todo, pues muchas veces en esa zona acral, donde, bueno, pues en esos, en los dedos, donde el riego sanguíneo también y esa esclerodermia, pues nos va a afectar o la fotoprotección, como bien decía. Y cualquier duda, pues iremos trabajándola también como veríamos. Y bueno, pues para empezar, evidentemente vosotros conocéis perfectamente vuestra piel y antes me estaba comentando Rosa, nuestra piel tiene un exceso de colágeno y mira que estamos todos siempre pensando en tener mucho colágeno, porque muchas veces el envejecimiento de la piel es precisamente por esa alteración, pero si hay una palabra, yo creo que define todo en este mundo y también la piel, es equilibrio, es decir, tanto me puede afectar lo mucho como lo poco. Y por eso, bueno, pues hay cosas que no podemos cambiar, pero sí algunas que a lo mejor a través del cuidado, pues podemos ir mejorando. Y realmente, bueno, pues la piel tiene una función barrera protectora muy importante, es nuestro muro, siempre la representamos y seguramente la habréis visto, pues como esos ladrillos, porque al final, bueno, pues esa parte más superficial que vemos, que llamamos esas células, las llamamos corneocitos, que son como nuestros ladrillos, y entre medias ese cemento, esos lípidos, esa grasa, pero que no tiene nada que ver con la glándula sebácea, sino que son, bueno, pues como yo siempre pienso, que los romanos hicieron el acueducto de Segovia sin ese cemento de unión, pero que nuestra piel sí que lo necesita. Y ese cemento que llamamos épica palipídica o ese cemento intercelular, pues es también muy importante. Y esto es lo que configura nuestra barrera cutánea. En el corte de piel que tenéis ahí, pues decimos la hipodermis, que es ese tejido graso, la dermis, donde está ese colágeno, que muchas veces, pues ese exceso, pues nos va a producir ese esclerosamiento de la piel, y la epidermis, la epidermis que muchas veces, pues la vamos a ver más seca, más cuarteada, porque precisamente no le va a llegar muchas veces ese aporte externo, y los capilares sanguíneos, pues a veces se van a ver comprometidos también. Con lo cual, todo lo que podamos trabajar por mejorarla externamente, por poder aportarle, va a ser muy importante. Como decíamos antes, el cemento intercelular, además de las células, que son muy importantes porque son las que retienen el agua, tenemos esos elementos grasos que decimos que rodean a nuestras células, que forman esas uniones. Y aquí son muy importantes, por ejemplo, que seguramente habréis oído hablar, las ceramidas. Las ceramidas son los lípidos epidérmicos más importantes que tiene la piel, y que muchas veces, en todos estos problemas, y sobre todo en la sequedad, en muchas patologías inflamatorias, en muchas, al final las patologías de la piel tienen una connotación autoinmune y también una condición inflamatoria, que al final es muy común en muchas de ellas. Entonces, si tenemos una buena constitución de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol, pues nuestra piel funciona mejor. Fijaos que aquí el colesterol, del cual siempre, cuando oímos colesterol, es como, uy, yuyu, pues lógicamente en la piel el colesterol es muy importante, es fundamental para formar las membranas de nuestras células y para que nuestra piel funcione fenomenal. Aunque hoy no vamos a hablar, pero es muy interesante y seguramente a lo mejor habéis oído hablar del microbioma, del microbioma y la barrera cutánea o la microbiota. Se ha hablado mucho a nivel intestinal y hoy sabéis que, bueno, pues los microbióticos están, pues, muy de moda, los conocemos. Bueno, pues en la piel también tenemos esas bacterias, ese microbioma, esos microorganismos que nos ayudan a que nuestra inmunidad sea mejor y que muchas veces cuando desaparecen, pues, vamos a tener también problemas de la piel. Y a veces no sabemos que es, si es porque hay una alteración, se produce la patología o viceversa. Pero generalmente cuando una piel no funciona bien es porque su microbioma se ha alterado y es más sensible, tiene más sequedad y, bueno, pues pueden aparecer patologías inflamatorias. Por eso es muy importante trabajar y solemos trabajar con lo que llamamos prebióticos, es decir, sustancias que podríamos decir alimentan a nuestras bacterias buenas porque no todos los microorganismos, aunque ahora estamos muy mediatizados, son malos. Los temas que nos ayudan a esa defensa, a ese sistema inmunitario y luego también utilizamos fracciones de organismos que son probióticos y lo llamamos posbióticos, es decir, no utilizamos en cosmética probióticos como microorganismos vivos porque no se puede utilizar en un producto cosmético, no se podría regular, aunque a veces lo oigáis por ahí, pero sí utilizamos fracciones que tienen la misma actividad y por eso decimos que podemos reequilibrar el microbioma en ese sentido y probablemente ahí pues nuestro grupo podemos decir que ha sido pionero en, bueno, pues todo el conocimiento del microbioma. No nos vamos a detener, pero fijaos la cantidad de cosas que tiene nuestra piel y cómo esa barrera, esa parte más superficial es fundamental para mantener el buen estado de la piel y para regular la temperatura también, algo que como decíamos, pues con un síndrome de Reino pues a veces es problemático en cuanto me lavo las manos con agua fría, pues adiós. Y en cuanto cambio de temperatura, entonces es muy importante mantener esa barrera de la piel porque la piel es una reguladora de la temperatura, cuanto mejor forma esté, dejaremos escapar menos ese frío, ese calor. Es una protección física, química, microbiológica, como decíamos. Los microorganismos buenos van a ayudar a que los malos no puedan estar ahí. Es nuestra barrera protectora frente al sol también y es nuestro órgano sensorial por excelencia. Hoy vamos a hablar un poquito de higiene, de hidratación, de corporales, de reparación también y un poquito de fotoprotección. La higiene muchas veces yo creo que se considera algo un poco banal, todo sirve. Y aquí podríamos decir que no todo sirve. Cuando la piel no está limpia adecuadamente es el primer punto para perder esa barrera protectora. Fijaos en la foto que es un poco angustiosa, pero así se siente nuestra piel cuando no la limpiamos, como si tuviera un plástico que la asfixia. Y de ahí que muchas veces veamos una piel apagada, que no es luminosa, que tiene un tono grisáceo, que no es regular, que se enrojece o que tira. Si esto pasa en una piel normal, pues cuando tenemos un problema que se puede agravar con todas esas sensaciones que per se esos problemas están ahí, pues todavía es más importante. La piel o la higiene, el objetivo es eliminar esas impurezas de la superficie. Yo siempre digo que la piel es como un pulmón. La piel respira y todas esas células muertas, porque nuestra piel está en continuo crecimiento y como no somos serpientes, no abandonamos el traje, sino que nuestra piel se está renovando día tras día. Aproximadamente unos 76 días tenemos todas las células de la superficie de la piel, son nuevas. Tenemos sebo, incluso aunque tengamos la piel más seca, hay sudor, puede haber restos de crema o de maquillaje a veces, pero también hay partículas contaminantes, partículas que los que vivimos en ciudades grandes, pues tenemos muchas, se van a adherir e incluso van a pasar a la piel y van a englobar pues esos humos de los coches, esos gases, etcétera. Con lo cual, fijaos que no se necesita maquillar para limpiar la piel. La piel hay que limpiarla todos los días. Y no me sirve solamente con el agua, porque el agua no va a eliminar esos elementos que no son solubles en ella, con lo cual necesito un producto adecuado para que mi piel respire, para que no acumule esas toxinas y para que pueda realmente ejercer su función barrera. Por tanto, no solamente va a ser más luminosa, más lisa o más sana, sino que además cualquier producto que necesite, bien sea un cosmético o incluso un medicamento de uso tópico, si tenemos la piel limpia, la eficacia va a ser mucho mejor. Fijaos también en esto, aquí nuestra estructura, así como de ladrillitos que decíamos, cuando tenemos muchas veces, pues, bueno, pues un producto que podemos utilizar, un producto de limpieza, los productos de limpieza normalmente forman estos globulitos, a veces que llamamos micelas, pero a veces pueden estar sueltos. Esto es lo que llamamos un tensioactivo, una sustancia que es capaz de unirse al agua y a los elementos grasos, con lo cual es por lo que cuando utilizamos un producto en jabón, vamos a hablar así, que lo entendemos todos, y lo mezclamos con agua, ese tensioactivo es capaz de arrastrar las impurezas y luego por ese aclarado o con un algodón lo eliminamos. Pero a veces, sin que nosotros lo veamos, quedan restos de este tensioactivo en nuestra piel, quedan trocitos que incluso pueden penetrar en las primeras capas y puede alterar nuestra barrera e incluso nuestra estructura. Puede eliminar lípidos, puede eliminar proteínas, etc. Y esto puede dar lugar a veces que si el producto de higiene no es adecuado, nos dé rojeces, salgan grietas, haya más sequedad, haya inconfort, incluso problemas mayores. Por eso es muy importante la limpieza. Tiene que ser eficaz, pero no agresiva. Por eso decimos que tienen que ser activos, limpiadores, suaves, que respeten el manto ácido de la piel, ese pH ácido que decimos. A veces oiréis pH neutro, pero cuando dicen pH neutro significa pH ácido realmente, porque nuestra piel tiene una película protectora que es ácida precisamente para que esos organismos patógenos no se puedan multiplicar adecuadamente. Es una protección. A veces oímos mucho hoy en día el tema natural. Todo lo natural es bueno y yo siempre digo, en la naturaleza están los mejores remedios y los mayores venenos. Y los jabones naturales, ese jabón natural suele ser irritante y suele ser desecante porque tiene un pH que es muy distinto al nuestro, la piel lo tiene que neutralizar y suelen ser agresivos. Con lo cual a veces podéis tener jabones que se llaman sobregrasos porque tienen elementos que compensan, pero si no siempre decimos es preferible utilizar SINDETS, lo que muchas veces oiréis como jabones sin jabón, que no es muy correcto pero que es más fácil de entender. Hay gente que dice SINDETERGENTES, que no es verdad porque detergente ya vamos a existencia activo, a ese producto que limpia. Viene de la palabra inglesa detergentes sintéticos porque son productos que podemos fabricar en el laboratorio y no todo lo sintético es malo, al contrario muchas veces es más purificado, podemos ponerle un pH que es ácido igual que el de la piel, lo que llamamos fisiológico y limpian con menos irritación y no dejan pues muchas veces esos restos. Y además, ¿qué tenemos que buscar? Pues muchas veces que estén enriquecidos con sustancias que ya de por sí van a cuidar la piel y ahí podréis encontrar glicerina, que es muy hidratante, las ceramidas, el pantenol, la niacinamida que es antificor, ciertos polifenoles, hoy en día esos antioxidantes y aguas termales muchas veces, ¿vale? Los podemos encontrar de muchas formas, ¿vale? Y de muchas maneras, ¿qué es lo que mejor limpia? Pues aquel producto que sea bueno, que esté adaptado y que vaya también con nuestros gustos, puede ser una leche y un tónico o una limpieza con un agua micelar o un producto que se quite con agua, pero siempre adaptado a lo que el producto indique. Es decir, si es una leche y un tónico, no lo voy a poder aclarar con agua, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Algunos son tres en uno, sirven para todos, otros son específicos, ¿vale? Algunos se crean sin flotar o sin aclarado, es decir, que hay, pues bueno, pues muchos tipos para poder elegir hoy en día. Aquí simplemente yo os he hecho un repaso que no tiene simplemente para que, porque muchas veces preguntáis, ¿y qué puedo elegir? Pues bueno, cada uno puede elegir lo que quiera, ¿vale? Aquí lo importante es que centremos y que digamos, me voy a limpiar la piel y luego lo podéis hacer con el producto que queráis. Simplemente que sepáis que tenéis dentro de las marcas productos que están específicamente testados, que tienen estos elementos que decíamos, pues compensadores, que son productos que son sin death y que están pensados para pieles sensibles y para pieles muchas veces como complementos o pieles que tienen, pues ciertas patologías, como decíamos. Dentro de Vichy, pues tenéis aguas micelares que pueden ser más ligeras o más tipo leche, pero productos que se limpian y que no sirven para rostro y para ojos. También hay productos para ojos sensibles. Dentro del arroz posee también hay aguas micelares o limpiadores en leche que no necesitan aclarado tampoco. O si tengo los ojos muy sensibles, pues desmaquillantes monodosis, que son estériles, que no llevan conservantes, que limpian sin tener que frotar y que me pueden servir también para ojos sensibles. O dentro de una marca como Cera B, que trabaja mucho con ceramidas, un producto que ya es más universal todavía para aquellos que dicen yo quiero solamente un producto, no quiero rostro, no quiero cuerpo, es un producto al agua, es un producto que no hace espuma, aunque tenemos la sensación siempre de que si no hace espuma no limpia, porque es un producto pensado para pieles secas también y lleva cerámidas, lleva esos elementos esenciales que van a dar suavidad y van a restaurar la barrera cutánea. Entonces va a ser un producto que nos sirve también tanto para rostro, para cuerpo, no para ojos, que tendríamos que tener productos adaptados. ¿Vale? Hidratación, importante. Después de una limpieza es importante la hidratación porque lo conocéis, si la piel no está hidratada, si la piel no tiene ese agua que necesita en la superficie, se va a desecar, se va a craquelar, un poco va a ser sensible, se va a irritar y se va a producir ese enrojecimiento, se puede alterar y es una vía de entrada, pues a veces a agentes externos. Con lo cual, pues todavía los mediadores inflamatorios que decimos, la inflamación se va a hacer a veces más evidente. ¿Por qué me pica la piel o por qué se me enrojece? Que es lo que ha pasado y simplemente es por una falta de una buena hidratación. Con lo cual, importante, la hidratación siempre. Podemos pensar a veces, bueno, si tengo una crema, a lo mejor necesito un antiarrugas, no me pongo un hidratante. Yo siempre digo, es un error, ¿vale? La hidratación es lo más básico que hay, pero lo que se necesita siempre. Desde que somos pequeños, desde que nacemos, a lo largo de toda nuestra vida. Luego podremos complementar, podremos poner más cosas si queremos, pero si no tenemos una buena base, vamos a tener problemas importantes. ¿Por qué? Porque son esos elementos que captan ese agua como si fueran esponjas, los que realmente van a hacer que la piel esté más suave, más elástica y más flexible. Es lo que llamamos propiedades biomecánicas de la piel. La piel en la superficie es un plastificante. Si ya de por sí tenemos una piel que está esclerosada, una piel que es seca, que tira, pues todavía va a acusar más todo esto. Va a tener estos síntomas que veis mucho más acentuados, con lo cual el requerimiento de agua a este nivel va a ser mayor porque muchas veces el agua se va a perder de forma excesiva. También hay factores que nos van a agravar y como decíamos antes, todavía más cuando esa regulación de la temperatura no es buena. Entonces, el frío, el calor, la climatización va a influir mucho en todo eso. Yo estoy todo el día detrás de mi hijo para que se dé crema, para que las manos no se le agrieten en ese sentido, etcétera, etcétera. Entonces, incluso siendo un chico, pues bueno, ahí va y es importante, pero se acusan mucho los cambios climáticos, como decíamos. Y también los hábitos. Ahora mismo que estamos en ese momento de lavarnos las manos por activa y por pasiva, que a veces utilizamos los geles hidroalcohólicos que también son muy desecantes, utilizamos productos que a lo mejor no están o no son adecuados, pues nos van a dar mucha más sequedad unida a nuestra piel. ¿Cómo vamos a trabajar? Aunque esto parezca así, pero bueno, me quería meter también un poco en el corazón de cómo creamos los productos que lo conozcáis. Pues fijaos, vamos desde fuera hacia adentro trabajando en todos los sentidos. ¿Qué tiene que tener un buen producto hidratante o nutritivo? Pues a veces van a tener aguas termales, sobre todo pues en marcas como Vichy y La Rospose tienen su propia agua termal que es de origen volcánico en Vichy y de origen de lluvia en La Rospose y ambas trabajan sobre los problemas de la piel, son fortificantes, esos extractos que decíamos de probióticos, esos posbióticos van a ayudar a equilibrar ese microbioma o sustancias como por ejemplo la manosa es un azúcar ¿vale? que utilizan algunos microorganismos que decíamos buenos, sin embargo aquellos que no son tan buenos como los estafilococos los estafilococcus aureus pueden utilizar la glucosa pero no son capaces por su forma de utilizar la manosa con lo cual si os fijáis que es lo que estamos haciendo como fertilizante damos de comer a los buenos para que se multipliquen no dejen que los malos lleguen porque además los malos les vamos a cortar ese alimento y por eso es tan importante el microbioma las ceramidas como decíamos para equilibrar ese manto ácido los aceites vegetales que hay de muchos tipos la manteca de carité el aceite de oliva también lo habéis visto el aceite albaricoque el aceite de macadamia etcétera elementos hidratantes la glicerina es uno de los elementos hidratantes más importantes y a veces diréis bueno pues es muy antigua la glicerina porque funciona tan bien o como el ácido hialurónico porque son compuestos que tenemos en nuestra piel son compuestos naturales nuestro organismo fabrica glicerol o glicerina y ácido hialurónico por eso siguen siendo los productos hidratantes por excelencia o la urea que también forma parte de nuestra hidratación natural por eso son elementos hidratantes que os podéis encontrar más pero estos son generalmente los elementos más importantes elementos calmantes hablábamos del picor esa inflamación que a veces tiene la piel que no la notamos no es una inflamación que veríamos como tal sino lo que llamamos subclínica está ahí nosotros no la vemos pero se cronifica y ahí hay productos como puede ser la niacinamida la vitamina B3 es uno de los productos más completos es reparador es calmante refuerza la barrea cutánea la neurosensina es un producto también que calma mucho las pieles sensibles las pieles irritadas y también productos que llamamos nutritivos normalmente o nosotros llamamos reliquilizantes pues la manteca de carité los aceites vegetales y las ceramidas como decíamos antes porque fijaos los elementos grasos no solamente dan suavidad a la piel sino que también intervienen en todos los procesos inflamatorios que tiene la piel si la piel tiene buenos constituyentes de estos lípidos epidérmicos es una piel que tiene menos inflamación y por tanto menos picor hay muchas veces que pues no son no somos capaces de sintetizar esos productos o los perdemos como decíamos antes con las ceramidas y por eso pues ponemos aceites vegetales manteca de carité o cerámidas para compensar desde fuera al final la cosmética desde fuera compensa lo que no podemos fabricar dentro ¿vale? muchas veces veréis que superponemos productos y uno puede pensar aquí lo que quiere toda esta gente es vender más productos no al final no se trata de eso muchas veces cuando superponemos dos productos el efecto va a ser mucho más rápido y además vamos a necesitar perdona menos cantidad de productos para tener mejor acción es decir a la larga nos va a salir mucho más rentable nos va a durar más y vamos a tener más eficacia esto sería un poco lo que llamamos hidratación multicapas si yo hidrato con un producto que trabaja un poco más en profundidad y luego con otro que trabaja más en superficie voy a mantener hidratado mucho mejor esto es como regar las plantas las puedo regar tipo regadera ¿vale? las riego a nivel superficial y muchas veces el agua se va las riego por goteo y si os fijáis el goteo va a ir penetrando más profundamente y se va a quedar ahí pues sería un poco igual y por eso muchas veces unimos lo que llamamos serums que son más ligeros y que se absorben mejor a productos en crema que son un poco los productos más filmógenos y por eso decimos la hidratación es importante a nivel más profundo cuando hablamos de profundidad estamos hablando de la superficie de la piel ¿vale? que es donde generalmente más deshidratada se encuentra lo que tenemos que mantener es esa capa córnea esa función barrera como decíamos es nuestro escudo ¿vale? y ahí pues tenéis diferentes tipos de productos si queréis para mí hay uno que me parece por lo menos bueno pues yo me gusta mucho que es mineral 89 es un producto donde realmente vamos a decir es un producto creado a base de agua termal tiene un 89% de agua termal agua volcánica de Vichy que es un agua que es fortificante ¿vale? restaura la barrera cutánea hidrata e ilumina y alisa la piel lleva ácido hialurónico muy pocos componentes ¿vale? no tiene perfume y es un producto que decimos es un preserum sería ese producto que podemos utilizar precisamente para dejar la piel más suave más elástica y más flexible y luego aplicar una crema podemos tener cremas hidratantes como puede ser acualia termal o cremas que son más nutritivas porque ya incorporan como veis pues productos que van a ser precursores de las ceramidas como es el esfingolípido aceites vegetales y bueno dependiendo del tipo de sequedad más o menos intensa que podemos tener podemos elegir y también productos para los ojos que también es una zona importante la zona muchas veces los productos de los ojos también nos sirven para los labios no vamos a hablar de arrugas pero sí que es verdad que si mantenemos hidratada esa zona de los labios que decía antes Rosa pues también se va abriendo ese código de barras precisamente porque bueno pues la boca se va cerrando por ese esclerosamiento pues también es importante mantener muy hidratada esa zona entonces sí que esa zona particularmente podemos trabajar incluso aplicarlo varias veces al día también hay productos de noche pero bueno pues quería centrar un poco ahí pieles que sean más sensibles por ejemplo que sean más intolerantes o momentos donde tengo más sensibilidad pues dentro del arroz posee hay una gama que es Toleriane Toleriane va a trabajar sobre todo con esa neurosensina que es un activo que es calmante por excelencia de forma inmediata y de forma duradera y además productos que dan equilibrio como ese osmolite que veis que puede reforzar la barrera cutánea también un serum que va a trabajar en ese sentido en capas más internas que nos va a dejar esa sensación de suavidad de comodidad de hidratación y productos como Toleriane Ultra que también nos van a servir tanto para rostro como para ojos aunque haya productos específicos pero a veces que sepáis que para aquellas personas que quieren un producto que sea universal pues hay productos en este sentido que nos sirven si tenemos un eczema a veces que puede pasar por exceso de sequedad por cualquier patología asociada sensibilidad etcétera o algún medicamento pues también sirve para el eczema de párpados y dentro de CeraV que como decíamos CeraV se llama así porque trabaja con las ceramidas esenciales para la piel y con una tecnología que es de liberación prolongada es decir todos sus activos que están como si fuera una cebolla en forma de 24 capas que se van a ir liberando hora a hora para que tengamos una hidratación mantenida pues también productos muy sencillos que solucionan perfectamente los problemas de sequedad de nuestro rostro también tienen productos con factor de protección una crema hidratante sin factor de protección para que podamos pues sentirnos perfectamente confortables todo el día y también pues un producto para los ojos en cuanto al cuerpo pues también el cuerpo va a acusar muchas veces todavía más esa sequedad o esa falta de elasticidad porque el cuerpo muchas veces tiene zonas que son mucho más secas incluso que las zonas del rostro per se la constitución o la formación de la piel no es similar en todas las zonas del cuerpo y aquí esa sequedad que muchas veces llamamos erosis pues da ese engrosamiento a veces puede aparecer descamación placas esas grietas o ese picor con lo cual es muy importante mantener esta zona perfectamente hidratada también aquí tenéis productos también a base de ceramidas como decíamos una leche crema limpiadora hidratante también hay productos en espuma pero probablemente para todas aquellas pieles que piquen que estén tirantes que estén esclerosadas un producto que ya en la higiene lleva ceramidas lleva estos elementos grasos es un poco diferente porque no hace espuma entonces a veces nos puede parecer si no hace espuma esto no funciona estamos acostumbrados a que si hace mucha espuma limpia más no es verdad ya os digo desde este momento que eso es una leyenda urbana hay productos que se le ponen muchos espumantes para que hagan mucha espuma y eso tiene varios problemas uno a veces para la piel porque se queda como decíamos y otro también para el medio ambiente porque necesitamos utilizar más agua para poder eliminarlo de la piel y estamos en un momento donde el compromiso no solamente tiene que ser con la piel sino con el planeta porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día además de la contaminación del efecto invernadero es que el agua es un bien escaso entonces también desde la cosmética se trabaja para tener productos que necesiten un aclarado con menos cantidad de agua también las cerámidas en la loción o la crema hidratante y aquí probablemente la estrella de Cera B es ese tarro de crema hidratante que veis ambos productos van a tener tres cerámidas esenciales van a llevar también precursores de cerámidas ácido hialurónico colesterol y ambos hidratan de la misma forma pero tiene una textura diferente la crema es mucho más vamos a decir es mucho más rica es mucho más envolvente para aquellas pieles que sean mucho más secas o en esos momentos que notamos que esa piel está más tirante más acartonada y en aquellos momentos que tengamos o tengamos la piel con ese menor grado pues podemos utilizar la loción ambos productos van a ser importantes y van a dar bueno pues ese confort y dentro del arroz pose la gama lipicar también es un icono aquí podemos tener aceites lavantes o como decíamos en crema ambos nos pueden servir para nuestras pieles si queremos un producto que sea pues más envolvente o que nos deje pues esa sensación de que la piel queda más satinada el aceite lavante si queremos un producto también que da mucho confort pues es el sindeta P plus como veis o si tenemos la piel pues más irritada ambos llevan miacinamida que es calmante que decíamos glicerina y también llevan esas fracciones que decíamos posbióticas para equilibrar el microbioma la rospo se trabaja mucho en el microbioma y luego tenemos leche o tenemos el bálsamo P plus M dependiendo si la piel está más seca o está muy seca y muy irritada o la piel está más engrosada más endurecida es decir podemos tener diferentes productos en diferentes momentos pero nos van a servir para trabajar sobre esa barrera cutánea tienen también manteca de carité que decíamos antes es decir que tienen muchos elementos para cuidar esa piel y para mantenerla lo más elástica posible también a veces la reparación epidérmica cuando a veces salen grietas salen fisuras que son pues bastante complejas no solamente las manos muchas veces a lo mejor salen también en los labios en zonas distintas del cuerpo pues también cómo se trabaja con un producto ya reparador qué diferencia tiene con los productos que estábamos viendo pues que ya lo que va a hacer es acelerar ese proceso de cicatrización vamos a decir por decirlo claro que puede tener la piel y aquí utilizamos productos como el pantenol que seguramente muchos lo conocéis el pantenol tiene una capacidad de reparar muy grande extractos vegetales la centella asiática es uno de los productos naturales que mejor repara porque es una planta que está las plantas a veces como no pueden moverse necesitan tener muchos recursos entonces es una planta que crece donde hay un clima muy lluvioso donde muchos microorganismos que la atacan y bueno pues tiene elementos para protegerse el madicasocid es un extracto que está patentado y que además bueno pues es un producto que va a regenerar la piel también pues muchas veces lo que llamamos oligoelementos es decir sustancias que necesitamos en pequeña cantidad aguas termales que tienen también propiedades cicatrizantes y texturas lo que se llama muchas veces es efecto apósito es decir una textura que va a ser envolvente y que va a ser resistente al agua con lo cual cuando utilizemos el agua la piel no va a estar en contacto con ese agua y bueno pues nos va a dejar que cicatrice mucho mejor la manteca de carité o a veces si tenemos que también lo hablábamos antes si tenemos alguna herida en una zona descubierta pues se van a formar manchas oscuras esas hiperpigmentaciones porque el sol pues cuando se produce una inflamación lo que va a producir también es una pigmentación o sea que no solamente nos pigmentamos porque nos pongamos al sol y se haga se fabriquen más melanina sino que cuando la piel se inflama también la inflamación es capaz de estimular la melanina con lo cual si unimos sol a inflamación pues doble marca que podemos tener vale también importante las manos las manos aquí pues van a ser muy importantes porque como decíamos pues muchas veces van a sufrir esas variaciones de temperatura esa mala regulación también nos va a afectar todavía más hay productos que sirven para prevenir o para reparar lo que llamamos cremas barrera guantes invisibles son resistentes al agua forman una especie de barrera física que nos deja respirar la piel pero que bueno pues evita ese contacto con el agua o cuando ya tenemos una grieta una fisura una herida ese reparador epidérmico que decíamos antes vale que podemos tener pues dentro del arroz pose tenemos una gama que es Cicaplast Cicaplast Baume para mí Cicaplast Baume es como bueno pues como el ungüento amarillo es el fondo de botiquín que hay siempre en una casa para mí porque es un producto multizonas me sirve para las manos para los labios bueno pues para todas las zonas del cuerpo evita las hiperpigmentaciones hay uno con filtro con filtro solar alto para evitar pues si tenemos una zona que puede tener tendencia a ese problema de hiperpigmentación vale y también un producto de manos que es más específico como ese efecto guante invisible que decíamos tiene mucha cantidad de glicerina como veis tiene niacinamida y forma esa película que no resiste que resiste tres lavados o seis fricciones con lo cual pues es importante o también como decíamos dentro de Cera B pues una crema con ceráminas esenciales y con ese ácido hialurónico que es hidratante con lo cual bueno pues simplemente cuando vayáis a elegir un producto que os suenen aquellos elementos que pueden ser más importantes para la piel y para terminar pues algo que es muy importante todo lo que hemos visto es importante para todo el mundo pero cuando la piel sufre determinados problemas todavía es más y la fotoprotección es muy importante para todos pero también como bien decía Rosa al principio hay muchos medicamentos que son fotosensibilizantes cada día más y lo tenemos que conocer porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando y eso pues puede acelerar determinados procesos y bueno pues la piel puede sufrir mucho no solamente las hiperpigmentaciones sino además pues el daño que a largo plazo pues nos puede revertir en problemas ¿vale? sí que es verdad que el sol yo siempre digo que todo tiene que estar en equilibrio es un yin y un yang no todo es malo porque a veces bueno pues y sobre todo los profesionales de la salud pues enseguida decimos no esto es malo no hay cosas que son buenas el sol es una fuente de energía es antidepresivo estamos somos un país que tiene sol es un país pues más contento en ese sentido que países que prácticamente pues no tienen no tienen sol o sea imaginaos pues los noruegos pues tienen un país muy bonito claro y muy verde pero muy poco sol y entonces bueno pues tienen muchos más problemas a veces a nivel psicológico porque eso regula el sueño estimula la producción de serotonina disminuye la tensión forma esa vitamina D mejora ciertas enfermedades reumáticas porque también es inmunosupresor entonces también a veces pues decimos bueno para ciertas patologías pero siempre con medida no de forma alegre ¿vale? pero también tiene mucho lado oscuro además de esas quemaduras de esas ampollas provoca manchas provoca hiperpigmentación ¿vale? ese bronceado que todos decimos morenitos estamos más guapos pero realmente es una respuesta de la agresión solar disminuye nuestras defensas envejece nuestra piel ¿vale? desestructura todavía más el colágeno que decíamos lo que llamamos una heliodermia es decir y aquí tenemos que tener pues particularmente cuidado porque bueno pues si hay un exceso de colágeno aquí pero esa desestructuración pues nos puede llevar a más problemas ¿vale? aparte bueno pues esas lesiones o ese cáncer de piel pues que está ahí no podemos pensar no existe es acumulativo porque las células recuerdan cada hora que hemos pasado al sol ¿vale? y bueno pues a veces como decíamos medicamentos plantas sustancias químicas pues provocan esa sensibilidad y bueno pues también hay patologías que se agravan con el sol me comentaba Beatriz al principio pues cuando hablábamos también hay personas que tienen otras patologías concomitantes como el lupus que es una enfermedad que decimos es una enfermedad fotoagravada con lo cual pues también es importante si alguien tiene pues esa parte concomitante de lupus os animo a que os metáis en internet en la fundación piel sana que es de la academia española de dermatología y en esta página que es su parte podríamos decir pues un poco de contacto con el público y de hablar de patologías hay una guía también para bueno pues gente que pueda tener concomitante esclerodermia y lupus hay una guía de lupus muy buena escrita por dermatólogas de mucho renombre y que conocen y la verdad es que es muy agradable de leer os invito a que lo hagáis y bueno pues esa radiación solar esa radiación es ultravioleta esa luz visible o los infrarrojos pues puede dar lugar pues a esos problemas las más problemáticas las ultravioleta porque bueno pues tienen más energía aunque son poquitas las que nos llegan pues son poquitas pero muy intensas es como ese vecino pesado que dicen lo veo poco pero es muy intenso ¿vale? con perdón del vecino pero que hay que tener en cuenta tipos de protección pues tenemos muchos la natural pero que es insuficiente no tenemos capacidad por mucho que pensemos nuestra melanina no nos protege la melanina protectora es melanina ya de razas étnicas más oscuras la protección física que es muy importante por físico entendemos la ropa los sombreros las gafas también las camisetas etcétera la tópica que son los fotoprotectores o la fotoprotección oral que son aquellos productos que podemos tomar pero que tengáis en cuenta que la protección oral no es suficiente suelen ser antioxidantes suelen ser pues productos que llevan elementos vitaminas pero siempre siempre vamos a necesitar una crema aquí es como la camiseta vamos a necesitar el escudo por fuera podemos complementar pero no podemos prescindir hoy en día ¿vale? ¿qué le pedimos a un producto que a veces llamamos solar? nosotros lo solemos llamar fotoprotector ¿vale? porque lo utilizamos para protegernos de la luz ¿qué queremos? pues que tenga amplio espectro es decir que filtre los UVB y los UVA los UVB queman los UVA no los notamos y a veces veremos esas cabinas famosas yo siempre digo que el UVA es el enemigo en la sombra te das cuenta que te ha atacado cuando te sale el cuchillo que te ha enclavado por la espalda te sale por aquí delante entonces hay que tener mucho cuidado porque además son los grandes formadores de manchas mucho más que los UVB los UVB queman estropean pero los UVA envejecen dan manchas y bueno pues degradan todavía más y alteran más el colágeno con lo cual aquí mucho colágeno pues más todavía que altera ¿vale? que el producto sea eficaz que sea fotoestable a veces aquí podríamos pasarnos mucho tiempo hablando no todos los productos que tienen el mismo número pues protegen igual porque los hay que pierden esa capacidad al cabo de poco tiempo pero a veces es muy difícil saberlo ¿vale? que se reparta bien que la textura sea agradable yo siempre digo ¿cuál es el mejor producto fotoprotector? aquel que te pones sin que te resulte un castigo soberano tener que ponértelo aquel con el que te sientas a gusto porque va a ser el que utilices todos los días y va a ser el que te proteja ¿vale? ¿qué más? pues que se puede utilizar en párpados que no pique y lógicamente que sea que sea seguro es muy importante y por eso pues vamos trabajando en toda esta parte hablamos un poco del amplio espectro es decir que cubra lo máximo de esa filtración perdón de esa radiación ultravioleta que tenga antioxidantes lo que a veces se dice filtros biológicos que realmente pues no son filtros son antioxidantes que también son importantes para evitar pues los problemas en la piel que tengan texturas que eviten esa contaminación que decíamos esas partículas penetren en el interior de la piel es decir que se queden un poco en superficie que luego con esa limpieza con la que empezamos a hablar pues lo podamos eliminar ¿vale? muchas veces veréis ese 50 más que hoy en día bueno hay una podríamos decir hay una bueno no es una no es una norma es una recomendación de no poner productos a veces que pongan más de 50 más aunque 50 significa 60 o superior porque a veces no hay grandes diferencias y muchas veces como consumidores pensamos que un 100 es el doble de un 50 y no es así que lleven ese círculo VA que veis ahí porque significa que el filtro VB y VA está equilibrado y a veces si necesitamos filtro esos filtros hoy en día que se habla mucho de la luz azul de salud visible bueno que sepáis que la luz azul en la retina causa muchos problemas en los ordenadores móviles etcétera por eso hay filtros pero que de cara a las hiperpigmentaciones de momento no necesitamos ponernos la crema para estar en el ordenador necesitaríamos muchas horas pero sí para salir a la calle vale una hora de luz visible nos va a hiperpigmentar la piel muy consistentemente y va a ser difícil de eliminar entonces ahí sí es importante protectores para luz visible los pigmentos aunque nos digan esto lleva protección frente al visible sería antioxidante si queréis porque tenéis un fototipo que llamamos más oscuro es decir un tono de piel porque suele hiperpigmentar pieles que son más oscuras es un proceso ya complejo no pasa en las pieles más claras curiosamente entonces si tenéis problemas de hiperpigmentación y tenéis la piel más con tendencia más morenita entonces os aconsejo un fotoprotector con color porque son estos pigmentos estos óxidos de hierro los que protegen frente a la luz azul fundamentalmente entonces podéis tener distintos productos vale también a sol intenso que sepáis que los daños más importantes son en las primeras horas de exposición lo importante cuando vamos a aplicarnos a sol intenso pues muchas veces antes de salir de casa para que el producto esté homogéneo en todas las zonas que vayamos a exponer y luego reaplicar a lo largo del día vale por lo menos cada dos horas si vamos a estar o es condiciones de día normal pues si es un buen producto nos va a servir durante más tiempo pero si vamos a estar en la montaña en la playa vamos a dar un paseo por el campo vamos a salir de paseo por la ciudad también etcétera vamos a pasar tiempo en el parque entonces si vamos a pasar más tiempo hay que reaplicar tenéis diferentes productos los hay hoy en día también con otra doble connotación de fotocorrectores pero eso lo vamos a dejar para otro momento productos básicos por ejemplo pues dentro de Vichy un capital soleil en crema porque estamos hablando de pieles que son más secas vale pues un producto que protege que da confort tiene amplio espectro tiene una protección muy alta y además tiene glicerina para tener ese plus de hidratación y crema que tengo más tendencia a esa hipertigmentación a esas manchas pues tenéis un 3 en 1 también un capital soleil anti manchas porque ya de por sí la protección ultravioleta nos va a quitar mucha parte de esa hipertigmentación pero además tiene un activo despigmentante y lleva como decíamos color pigmentos con lo cual tenéis un producto también completo dentro del arroz posee pues un antelios crema hidratante también una textura rica un sistema filtrante de amplio espectro un producto que sirve para los ojos porque tiene una tecnología que permite que el producto no se mueva que sea flexible pero que no migre entonces podemos ponerlo si tenéis más problemas utilizáis medicamentos fotosensibilizantes de forma continua entonces un reparador diario porque es un producto que hidrata durante 8 horas que mantiene ese índice de protección VB VA 50 más durante 8 horas de actividad normal si vamos a sol intenso siempre productos como sol intenso antelioso capital soleil que hemos visto lleva niacinamida y pantenol con lo cual va a reparar también va a reparar los daños en las células y en nuestra piel y tenéis también una textura que se adapta perfectamente o si tenéis problema de hiperpigmentación o queréis filtros minerales pues es un producto que llamamos fotomaquillaje como Antelios Mineral One que bueno pues tiene pigmentos protección frente a la luz azul ultravioleta B ultravioleta A también tiene activos hidratantes y tiene 4 tonos con lo cual aquí pues ya puedo elegir el tono que más se adapte a mi piel y bueno pues por mi parte un poco todo esto nos quedan cosas en el tintero como es la parte más de antiarrugas la parte que puede ser más de rutina pero para mí era bueno pues trabajar un poco o hacer hincapiente en esos puntos más básicos que creo que son muy importantes y que son vitales para la piel y posteriormente pues si os ha gustado o queréis saber más pues sin ningún problema pues podemos tener más sesiones tendremos una el próximo 3 de marzo de maquillaje corrector donde pues hablaremos un poco en teoría de cómo es un maquillaje corrector y luego también nuestra compañera Begoña Gómez que es maquilladora que es coach dentro de nuestro equipo pues hará en directo un automaquillaje pues para que veáis cómo se utilizan los productos no sé si tenéis preguntas que queráis comentar si queréis abrir las cámaras Rosa que tú tenías muchas gracias Leonor por tu intervención la verdad es que ha estado genial la explicación en nuestra piel la verdad es que como tú has estado diciendo pues aparte de manchas que tenemos y agrieta con mucha facilidad son úlceras son grietas en las manos arrugas que era lo que te comentaba al principio es un poco pues tenemos un exceso de colágeno que deberíamos de tener una piel estupendísima y encima tenemos muchísimas arrugas sobre todo en el labio superior que es el código de barras ese dichoso que todos nosotras nosotras sobre todo siempre estamos ahí luchando con ello he visto que bueno hay varias preguntas Emilio ha estado contestando algunas en el chat a mí me coincide Alejandra que tiene un niño con esclerodermia entonces te la voy a decir Leonor aunque Emilio también la ha contestado pero puesto que hay muchos niños con esclerodermia podéis abrir vuestra vuestra pantalla o soy yo la que no veo ay espera soy yo la que no veo si si estamos ya con la cámara y no estáis todos ahora también que se ha incorporado con nosotros hace un rato que también estaba en otro curso porque aquí somos multitarea y bueno pues también me alegro porque así estábamos un poco un poco en todos puntos cuéntanos muy bien ya estamos todos bueno pues Alejandra que es la mamá de este niño con esclerodermia preguntaba por alguna crema específica para cuerpo para cuando se tienen grietas vale has estado explicando de la marca CeraVe una crema y ella preguntaba si para un niño de esa edad se podía usar ¿qué edad tiene? 8 años bueno te puedo contestar yo pero te va a contestar mucho mejor Mercedes que es la especialista CeraVe y te puedo contestar Emilio también porque bueno pues ambas marcas pueden darle una solución fenomenal Mercedes creo que se me oye ¿verdad? a ver en este caso como el niño es mayor de 3 años CeraVe sí que se podría utilizar ya que está testado en niños a partir de esa edad ¿de acuerdo? en bebés en lo que serían niños más pequeños hasta 2-3 años no tenemos el test para ese producto por lo tanto en ese caso si la piel es muy seca etcétera podría recomendarse el producto sin problema sí que es cierto que aquí voy a lanzar un poco y le voy a pasar la pelota a Emilio si ya tenemos una grieta donde está abierto donde hay vamos a decirlo así donde hay sangre yo sí que te diría que creo que en ese caso y en esa zona específicamente yo recomendaría un Cicaplast ¿de acuerdo? porque tiene está testado para reparar y creo que sería mejor indicación y ahí Emilio seguramente os pueda decir totalmente totalmente de acuerdo con Mercedes si ya llega a haber grieta y herida como tal el primer paso sería tratar eso aquí en este caso se puede utilizar Cicaplast como bien decía Mercedes tenemos tanto un lavante para esa zona como el cicatrizante que ha estado mencionando en la exposición Leonor y tras eso lo que conviene muy bien diferenciar es cuando necesito un reparador o cuando necesito una hidratante es decir una vez esa grieta ya se haya reparado y se haya tratado aquí sí podríamos continuar con una limpieza y un tratamiento que según el tipo de piel pues por ejemplo dentro del arroz posé tenemos la gama de lipicar si es una piel muy seca pues podríamos utilizar la limpieza con el sinded y el tratamiento con el baume ap plus que se puede utilizar incluso desde recién nacidos estos dos productos y va a ayudar mucho a tratar a relipidizar a calmar esas pieles tan tan fragilizadas por la esclerodermia aquí es importante fíjate y es una cosa también importante que por un lado hay grietas en unas zonas y ahí vamos a utilizar un reparador pero siempre tenemos que pensar el resto de la piel aunque aparentemente la veamos normal es una piel que puede tener también esa tendencia por eso como decía Emilio en las zonas concretas podemos utilizar un cicaplast hay un lavante como decíamos yo ya no he puesto porque hay cien mil cosas y bueno pues es muy importante en esos momentos y luego podríamos utilizar pues una crema de cera B o un lipicar baume para esas zonas como decía Mercedes si es bebé entonces lipicar si es mayor de tres años pues tanto un cera B como un lipicar nos va a servir e incluso los podríamos alternar para mí alternar siempre es acabo un producto y luego empiezo otro porque a veces acabamos teniendo el cuarto de baño lleno y luego no utilizamos o me pongo un día una cosa otro día otra y al final digo todo es igual entonces siempre a un producto hay que darle un tiempo ¿vale? entonces todos los productos un poco se pueden combinar porque a veces podemos encontrar sinergias también ¿no? Cera B trabaja con ceramidas lipicar con la mántica de carité la niacinamida del microbioma entonces lo importante como bien decías es mantener esas pieles muy hidratadas para mí es la base fundamental de estas pieles Leo y también preguntaban hace una pregunta Marjorie y Martina que si se pueden usar exfoliantes para este tipo de pieles y ¿cada cuánto tiempo? Mercedes no sé si a ver yo entiendo que una de las características que tenéis es que se produce un engrosamiento en la piel y por eso buscamos ese efecto exfoliante en superficie a ver yo para mí siempre y además es una de las recomendaciones que normalmente hacemos en una piel normal entonces aquí entiendo que si no hay una grieta no hay un daño en la superficie si lo que buscamos es alisar se podría utilizar sin problema aquí yo diferenciaría rostro o cuerpo porque es la pregunta que me surge entonces generalmente en rostro sobre todo cuando estamos en una piel seca que por lo que habéis estado explicando y es una de las manifestaciones que también tenéis generalmente en rostro no se suelen recomendar hacer exfoliantes muy frecuentes es decir se suele decir pues un exfoliante suave hay que buscar un producto que sea que tenga una alta tolerancia y que lo utilicemos pues cada dos semanas si nos referimos al típico que es como una especie de peeling en cuerpo podríamos un poco seguir la misma norma vale sí que es cierto que aquí si buscáis un producto y lo digo claramente nosotros no tenemos dentro de ni de Vichy ni de CeraV un producto de este tipo tenéis que aseguraros que la esfera es decir el grano que tenemos sea esférico y de forma que sea capaz de eliminarnos perfectamente las células muertas y sin que sin que hagamos no tengan aristas que puedan generar daño en la piel vale y otra de las cosas también es que estos productos están pensados para utilizarlos con la mano no aplicarlos ni con esponja ni con guantes de cream ni con máquinas que generen una limpieza más en profundidad porque pueden hacer que generemos una alteración de la función barrera por hacer daño vale yo sí que tendría mucho cuidado y huiría siempre de todos los que son esfoliantes caseros y me voy a referir pues como yo los he visto el que se hace con sal con azúcar y yogur etcétera todas esas cosas aunque lo veáis en internet por favor evitarlas porque todos esos productos tienen aristas y eso puede lesionar la piel y aunque vosotros veáis vuestra piel que a lo mejor está engrosada luego es una piel que es frágil que es muy seca entonces la podemos lo que arreglamos por un lado lo vamos a alterar por otro y al final lo vamos a empeorar y luego sí que es cierto que tanto para rostro como para cuerpo sí que hay fórmulas que incluyen ya sustancias que son prodescamantes o que nos ayudan a eliminar ese exceso de células muertas que podemos tener en superficie muchísimos productos antiedad y no hemos entrado ya a hablar de ellos llevan este tipo de ingredientes por ejemplo nosotros utilizamos en diferentes productos el EPES que también lo utiliza la Rospose que es una sustancia que es prodescamante es decir normaliza o ayuda a normalizar la renovación que tendríamos nosotros en la piel de una forma vamos a decirlo así fisiológica es decir ni la potencian excesivamente ni va a hacer que se esfolie de más por lo tanto es como buscar la normalidad y luego también hay productos por ejemplo para el cuerpo si tenéis mucha descamación o si tenéis ese aspecto como de piel el de pescado como dice el de ichtiosis lo que sí que existen son productos que incluyen por ejemplo urea que nos pueden ayudar la urea además de ser hidratante dependiendo la concentración que le pongas es lo que llamamos queratoplástico tiene una acción queratolítica es decir que elimina las células de queratina pero también nos ayuda a recuperar esa piel ¿de acuerdo? o algunos que son por ejemplo que llevan ácido salicílico y que nos ayudan también a normalizar la renovación de la piel ¿de acuerdo? eliminar esas células en exceso y están dentro de las cremas es decir no es un producto adicional que tengamos que incluir os podría decir tanto en CeraV como en La Roche Leona nos lo ha presentado hoy pero en La Roche hay un producto con urea que podría lipicar urea que podría ser un producto que podríais utilizar y va a aportar ese beneficio hidratante que tiene la manteca de karité más la urea que es hidratante y nos va a ayudar a esfoliar y por ejemplo en CeraV pues tenéis un producto que se llama SA ¿de acuerdo? que tiene un limpiador y también tiene una crema que lleva la urea y lleva también salicílico y un derivado del ácido salicílico ¿de acuerdo? y está pensado pues para ayudar a eliminar simplemente aplicando el producto sin que haya esfoliación mecánica entonces realmente ese producto es de uso diario por lo tanto no hay que hacer una esfoliación cada equis tiempo sino si lo tenemos en la rutina lo podemos incorporar como nuestra crema de uso habitual en lugar de la hidratante podríamos decir emoliente más básica o más clásica si no hemos hablado de todo porque si no estamos aquí todo el día porque muchas cosas pero lo que dice Mercedes también esa parte de escamación esa parte de urea cuando hay esa que llamamos hiperkeratosis ya tenemos un engrosamiento mayor en la piel pues sería también otro paso que bueno pues si queréis también otro día tratar o trabajar ahí sin más problemas porque hay muchas cosas pero lo importante muchas veces es que tengamos en cuenta pues todas aquellas cosas que son básicas y para mí sobre todo lo importante es hacerlo todos los días porque hay veces esto es como coger la bicicleta o salir a correr o decir voy al gimnasio ¿no? y muchas veces pues acabamos haciéndolo un día y ya no se hace más entonces aquí la constancia es continua debería ser en todas las pieles pero cuando tengo esa piel que tiene esa tendencia lo tengo que hacer como algo continuo y algo regular y yo creo que lo importante es a lo mejor coger pequeños hábitos pero que sean de tal manera que no lo voy a dejar entonces bueno lo que decíais antes tengo un niño pequeño pues hacerlo desde siempre yo a mis hijos tengo un atópico que tiene todo es atópico tiene reino tiene de todo es decir tiene también patologías es muchas patologías autoinmunes que al final son un conjunto ¿no? y desde pequeño pues ha sido el trabajar con él y hoy en día que ya es mayor que tiene 24 años pues lo va haciendo él solo entonces conseguirlo de un chico con todos mis respetos pero a veces es más complicado porque bueno pues a veces pues no tienen esa costumbre esa tendencia es muy importante eso y el inculcar sobre todo en todos en todas las pieles pero sobre todo cuando hay un problema hay que crear una rutina ¿verdad? exactamente hay que crear una rutina hay que crear hábitos al final es cuestión de hábito y cuestión de ver pues que estoy mejor ponemos a lo mismo no las grietas muchas veces o el picor solamente es un problema de piel es un problema de que no me deja hacer mi trabajo no me deja concentrarme en mis estudios no me deja concentrarme en salir a la calle o sea muchas veces el que no lo ha sentido el que no ha estado en esa piel no es capaz de entender muchas veces todo lo más que hay o todo lo que rodea y que a veces no podemos estar centrados en una cosa porque estás pensando en todo lo que te rodea y te sientes mal y te sientes un poco de a veces ni esto lo pongo en boca de pacientes que dicen ¿por qué a mí? o sea es que hay veces que dices ¿no? y si me refiero a mi hijo a veces me decía ¿por qué me ha tocado a mí todo? ¿no? y yo decía ¿por qué eres más fuerte? generalmente si no a lo mejor no te tocaría ¿no? pero sí que es verdad es importante y yo creo que es importante que podamos trabajar que podamos tener que además sepáis que bueno para nosotros como profesionales sanitarios y como dedicación en este sentido pues lo que podamos ayudar en todo eso sentiros libres de preguntarnos o de decir porque bueno pues estamos para eso las preguntas siguen llegando la verdad bueno es importante tengo aquí lo único que tenemos pues tengo aquí también tengo una Leonor nos has hablado mucho de la hidratación en nuestra piel Martina de Tenerife me pregunta por ya te digo por el dichoso código de barras pregunta por alguna crema específica que nos podamos dar y que de alguna forma atenúe un poquito lo que son esas marcas tan pronunciadas que se nos ponen en el labio superior vale Mercedes Emilio en esa parte ante arrugas que no hemos entrado hoy creo que seguramente pues también podemos además de la hidratación podemos hacer un un plus más si quieres Mercedes por lo que habéis estado comentando pues esa parte que se va como cerrando rigidez produciendo como una rigidez en la zona se hace más pequeña la boca con lo cual el labio viene acompañado de esa reducción entonces sí que es cierto a ver por un lado yo creo que la parte de hidratación es básica en esa zona por lo tanto no la tenéis que descuidar Leonor ha hablado mucho de la hidratación pero al final la hidratación el agua vamos a decirlo así en la piel lo que nos permite es tener las condiciones plásticas es decir de extensibilidad de la piel etc entonces es una parte muy importante considero también que todo lo que a nivel sobre todo cuando hablamos de moléculas que os puedan ayudar creo que las que son anti-edad que sean aporten relleno que aporten densidad podrían ser interesantes y ahí pues estoy pensando en una molécula que es el proxilane que la tenemos tanto en la rospose como en bichí en gamas anti-envejecimiento para devolver densidad a la zona os puedo decir el nombre en la gama de la rospose sustian en la gama de bichí es es neobadiol pero aparte de eso es decir llega un momento en que la cosmética hace hasta donde hace es decir lo que sería el tratamiento nos puede ayudar a recuperar una parte pero está claro que al final tenéis una evolución de la de la patología de la esclerodermia entonces también tenemos que buscar de hasta una vez que ya hemos conseguido que conseguimos bueno pues mantener esa elasticidad de la piel o mejorarla conseguir mejorar un poco el relleno de esos surcos también existe la posibilidad de engañar al ojo humano ¿de acuerdo? entonces no hemos hablado hoy seguramente el próximo día lo comenté mi compañera dentro de los productos de maquillaje o incluso dentro de los tratamientos existen lo que llamamos los efectos blur ¿de acuerdo? es decir los productos que cuando te lo aplicas sobre la piel al incorporarse en las rugosidades lo que generan es que dispersan la luz en todas las direcciones y lo que hacen es ópticamente digo ópticamente porque no es un tratamiento en sí lo que ayudan es a disimular o reducir las imperfecciones entonces por ejemplo cuando tenemos líneas arruguitas y demás lo que hacen es que parezca visiblemente que es un poco menor por ejemplo a lo mejor ese tipo de productos o quien lo incluya dentro de las cremas que utilicemos para aplicarnos pueden ayudar también a que visiblemente al ojo se noten menos entonces por un lado para mí la hidratación los activos que son densificantes es decir que aportan densidad que nos aportan volumen y en tercer lugar esa parte podríamos decir decorativa que no es real que no es tratamiento pero que en parte visiblemente como se me notan menos también me voy a sentir más a gusto y voy a estar mejor entonces para mí serían un poco las tres cosas que podríamos utilizar no sé si Leonor se me olvida alguna o Emilio pero vamos yo para mí lo trabajaría de esa manera tratamiento y podríamos decir disimula también de todas formas si os parece pues ya que nosotros pues trabajamos bastante en ese sentido pues también a mí se me ocurre que la próxima vez también pues vamos a bueno pues preguntar también a los dermatólogos que bueno pues que trabajan también la parte estética porque seguramente que también puede haber a lo mejor alguna técnica como mesoterapia etcétera que ya entraría dentro de otro grupo pero también poderles preguntar un poco para bueno pues ya que hemos creado este vínculo para decir oye pues hay tratamientos estéticos donde están más recomendados en este sentido porque ellos vamos a decir juegan con ese doble papel de que conocen un poco todas estas conectivopatías como estamos hablando más la parte estética entonces también si os parece pues les vamos a lanzar las preguntas para decir cuáles podrían ser los mejores tratamientos también en este sentido porque bueno pues como hemos hablado es una cosa que también puede preocupar y creo que puede ser importante si os parece vale bueno pues genial que haya interés que haya preguntas bueno tenemos que ir cerrando porque teníamos un poco esta sesión de una hora que ha sido más y que esperemos bueno pues que veo que que prácticamente pues hemos estado ahí conectados de principio a fin genial y como os decía el resto de preguntas que podamos tener sin ningún problema nos las pasas tanto a Emilia Mercedes como a mí estaremos encantados de bueno pues de contestarlas y bueno pues de que cualquier cosa que queráis saber por nuestra parte genial yo simplemente no sé si puedo pasar que sigo compartiendo pantalla os había puesto aquí pues enlaces también por si queréis saber más y queréis conocer más productos pues en cada una de las páginas oficiales podéis encontrar pero sobre todo también sí estás en la en la diapositiva de preguntas te lo digo por clica encima de la presentación y ya a lo mejor se te activa no sé si ahora veis mi pantalla la de preguntas la de preguntas sí pues es que espera pues dejo de compartir un momento porque se me ha ido vuelvo a compartir ¿ahora? ahora sí vale pues es que se ha quedado se ha quedado ahí muerto ya eh os decía tenéis aquí las páginas oficiales de cada marca y también una página que para nosotros pues estamos también muy orgullosos que se llama en el interior de nuestros productos ahí tenéis la dirección pero si no si ponéis en Google en el interior de nuestros productos el primero que sale es de L'Oreal como grupo a veces L'Oreal se conoce más como bien decía Rosa ¿no? somos muchos es un grupo muy grande pero a veces se nos confunde pues con L'Oreal Paris o con otras marcas y no es un grupo muy grande y bastante transparente en ese sentido y por eso se ha creado una página que yo os diría que cuando tengáis una duda o un problema también acudáis porque a veces vemos cosas de esto tiene alcohol qué malo es esto tiene no sé qué las siliconas y estamos bueno pues todo el día en manos de personas que algunas tienen mucha preparación y divulgan científicamente pero otras divulgan científicamente sin preparación que es lo malo y por eso se ha hecho una página donde pues ingredientes controvertidos se explica realmente porque siempre decimos y ya que estamos aquí un poco en farmacias siempre se decía todo es veneno nada es veneno todo depende de la dosis o sea que muchas cosas y también tenéis vídeos o sea es una página que está hecha de ciencia pero para todo el mundo es perfectamente entendible y ahí tenéis muchas cosas de las que se habla hoy en día y de las que se habla a veces pues a veces de forma no rigurosa yo creo que ahí tenéis mucha transparencia tenéis vídeos para saber pues cómo se hacen los productos cómo se mide la protección cómo se cuidan los corales o sea que tenéis mucha información que puede ser de utilidad entonces también la ponemos a vuestra disposición para que para que podáis entrar podáis buscar y también como decíamos a través de la asociación que tienen pues nuestros correos nos tienen fichados cualquier pregunta que podáis tener y que os surja pues estaremos encantados de contestarla nos vemos el próximo miércoles para hablar de maquillaje muy bien pues nada en nombre de la asociación española de escleros de hermier y en mí propio agradeceros a los tres a Tile Honor Emilio y Mercedes toda vuestra intervención y la ayuda que nos habéis prestado por todos los cuidados que necesitamos que son bastantes la verdad todos sabemos que cuando nos vemos más guapos mejora nuestro aspecto y nuestro interior eso lo sabemos todas así que os esperamos como tú has dicho Leonor el día 3 de marzo a la misma hora para el siguiente taller pues nada muchísimas gracias 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 a vosotros buena tarde cuidaros mucho adiós y bueno pues simplemente sed muy felices que es muy importante vale y más en estos momentos un besito gracias a todos y hasta pronto hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.